Bailadores, yo soy maestra de arte, piano, canto, expresión corporal, voz, ficción y me gusta mucho mi trabajo. Los invito a todos a que seamos mejores seres humanos, más unidos y que nos respetemos sobre todo más que somos a los otros. Gracias, yo soy la profesora Rosa A.B.I. Gracias.